Oiga, yo necesito preguntarle sobre estas declaraciones que dio el expresidente Vicente Fox sobre que era necesario negociar con el crimen organizado para que se dejen de matar entre ellos y a los jóvenes. Incluso lo llevó a comparar con la negociación que tuvo Salinas en su momento con el sucomendante Marcos. ¿Qué piensa usted de lo que dice? No tiene ningún sentido. Es una propuesta absurda en todas sus dimensiones. Absurdo el planteamiento y absurda sus consecuencias. No hay modalidad, posibilidad alguna de un pacto con los criminales. A los criminales se les aplica la ley. Lo que hay que hacer es prevenir la acción de los criminales, reconstruyendo tejido social, fortaleciendo nuestras instituciones, creando los alicientes correctos para que no se viole la ley en nuestro país. No hay ningún, ni debe haber ningún espacio, ni siquiera para discutir esa propuesta. No tiene ningún sentido. No se puede negociar con criminales. No se puede negociar con quienes nos están secuestrando, matando o extorsionando. Simplemente no tiene ningún sentido. Y es una expresión que yo esperaría que el propio Fox matice o explique con mayor detalle. Así como está planteado, simplemente es un absurdo. Por este mismo sentido, también decía que era necesario que las ganancias de los criminales se conviertan en impuestos. Y él sí mantiene en este discurso de que es necesario legalizarlo para que de alguna manera el Estado también tenga un beneficio de este negocio. El cambio regulatorio en las drogas sirve para reducir el tamaño del mercado negro y para que las enormes ganancias que hoy tienen ya no las tengan. Más allá de crear un mercado que genere un negocio para algunos empresarios mexicanos o para el propio Estado, lo que se debe hacer es reducir el tamaño del mercado negro, que hoy es un mercado muy potente, con el cual se financian reclutamiento de sicarios, se financian armas, se financia poder corruptor del crimen organizado. Y es justamente donde tenemos que empezar a trabajar. No es propiamente la solución, la construcción o la creación de un mercado competitivo que genere utilidades. De lo que se trata es de crear ciertas políticas públicas para reducir el sistema de financiamiento de los criminales, porque con ese financiamiento le están haciendo daño a la sociedad. Finalmente, entonces, esta idea de negociar, incluso, y también ya hubo voces en que hablaban que no, que era como muy disparatado, viniendo de un expresidente, ¿sería necesario que recule, que mude, que mude? Yo creo que el expresidente Fox es proclive a hacer algunas declaraciones rimbombantes, que no necesariamente son declaraciones, expresiones o reflexiones sensatas. Creo que este es el caso. No comparto bajo ninguna circunstancia la afirmación. Creo que ni siquiera debemos discutirla, ni en público ni en privado. No tiene ningún sentido. Ningún país que haya logrado resolver de fondo, de manera estructural, un problema de seguridad, ha terminado pactando con los delincuentes. Se pueden crear mecanismos de justicia restaurativa, se pueden crear mecanismos para reincorporar a personas que han optado por la vida delincuencial, para reincorporarlos a la sociedad, pero son mecanismos excepcionales que no implican un pacto con los criminales. El narcopacto solamente le entrega a los criminales, a la sociedad, arrodilla a una sociedad frente a la acción de los criminales. No tiene ningún sentido. No debemos ni siquiera darle mayor seriedad. Es simplemente un absurdo, un planteamiento absolutamente pueril. Oiga, y finalmente, en este tema igual, el presidente Fox está dando muchas declaraciones, un expresidente, insisto, hablando y hasta haciéndole señas al candidato virtual de Donald Trump, al candidato republicano de Estados Unidos. ¿Tendría que matizarlas? Creo que lo que ha hecho el expresidente Vicente Fox en plantarle cara al ahora candidato Donald Trump es encomiable. Creo que se requiere debatir con Donald Trump. Se requiere que los mexicanos abramos una conversación con los norteamericanos sobre lo que implica Donald Trump para nuestra relación, para la fortaleza de nuestra relación. Yo no soy de los que creen que vamos a abrir o debemos generar esa conversación a base de insultos. Los insultos no son propiamente argumentos. Creo que Vicente Fox tiene una enorme responsabilidad como expresidente de México de participar en esa conversación para sensibilizar a los norteamericanos, sobre todo a la comunidad mexicana de Estados Unidos, de la importancia de mantener nuestra relación, de fortalecerla y de no apoyar o respaldar estas propuestas que buscan dividirnos, que buscan separarnos, que buscan divorciar a las dos sociedades. Creo que Vicente Fox puede tener una contribución importante en esa conversación. Creo que puede ser Vicente Fox una voz relevante en ese debate sobre lo que significa nuestra relación. Y yo creo que para poder tener mayor eficacia y persuasión en esa conversación es mejor los argumentos que los insultos. Gracias. Senador, comentarle, el día de ayer Jorge Ramírez Marín hizo unas afirmaciones muy temerarias en contra del candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas. Pidió incluso que presume que hay dinero ilícito en su campaña y pide al INEQ y a la PGR que lo investiguen. ¿Cuál es el posicionamiento de acción nacional en ese sentido? Uno lo que refleja es que están desesperados, que no ven que las cosas les estén cuajando en Tamaulipas, que ven cómo su candidatura a la gobernadora se fragiliza, cómo cada vez pierden apoyos y van en caída libre en las encuestas. Hoy, por ejemplo, lo que se publica en un periódico de circulación nacional ya es el colmo del ridículo. Truquearon una foto para intentar crear la percepción de una acción ilegal de parte de la campaña a gobernador de acción nacional en Tamaulipas. Hicieron el ridículo, pero también cometieron un delito, porque declarar falsamente ante el Ministerio Público está penado por la ley y truquear una prueba está doblemente penado. Yo creo que debiera reflexionar el PRI sobre lo que está haciendo, sobre esta estrategia de guerra sucia, sobre esta estrategia de engañar a la gente para lograr unos puntitos en las encuestas, porque no les va a salir y porque se van a meter en más problemas. Debemos hacerles un llamado al PRI de Tamaulipas para que se comporte conforme a la ley, para que compita en buena lead, para que compitamos en la cancha de los votos, para que generen confianza en lugar de estar creando mentiras sobre otros candidatos. Hoy ya hicieron el ridículo, el ridículo rotundo, el mayor de los ridículos. Yo no había visto en décadas de campañas electorales el tamaño del fiasco del día de hoy. Con una búsqueda en Internet pudimos encontrar la fotografía que fue alterada para presentarla como una prueba ante el Ministerio Público. Es un asunto que debe reflexionar el PRI. Y ojalá reflexionen, ojalá cambien su comportamiento y se pongan a competir en buena lead. Y si ya no tienen posibilidades de competir en buena lead, pues que retiren a su candidato y que simplemente se retiren de la competencia si es que no saben competir en buena lead. ¿El partido va a respaldar a su candidato en el terreno jurídico? Por supuesto que se va a respaldar. De hecho, hoy ya hay una conferencia de prensa en la que se ha expresado o se expresará el apoyo del partido al candidato. Pero sobre todo con una evidencia tan clara como esta. Es una foto alterada. Es una foto que corresponde a los autodefensas de Michoacán, tomada en 2014, que fue publicada por el periódico de circulación nacional y que le cambiaron un emblema para poner o para tratar de generar la percepción de que se trata de un asunto de Tamaulipas vinculada con la campaña del PAN. Es un fiasco, pero también es un delito. Y yo espero que esto provoque una reflexión en el PRI. Alterar una prueba y declarar falsamente ante el Ministerio Público es una conducta penada por la ley. Más allá de que signifique una bajeza en términos de competencia. No solamente es una indignidad en términos democráticos, también es un delito. Gracias. Gracias, señor.